Nuestro tema del día requiere una voz autorizada. Estamos en comunicación con... Bueno, y recién mencionábamos, claro, el ámbito político, nos falta la otra pata, el ámbito económico, precisamente, para hablar y dar detalles sobre este aspecto económico en cuanto al gobierno, por supuesto, de Javier Milei. Estamos en línea con Valentín Gutiérrez, él es economista de la Fundación Libertad y Progreso. Hola, Valentín, buenas tardes. Romina Suaznábar, te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Romina? Un gusto hablar con vos. Igualmente, Valentín, muchísimas gracias en este día feriado tan particular que muchos han descansado, otros no, porque, bueno, tenemos ahí nomás la asunción del presidente. Valentín, bueno, ¿qué te parece, más que nada, esta designación del Ministro de Economía, de Luis Caputo, particularmente en un lugar estratégico, ¿no? Con un país prácticamente muy difícil, donde el día a día de los ciudadanos comunes, del que tiene que comprar la mercadería básica, se le hace muy difícil, al campo, a las empresas. Bueno, ¿cómo vos ves la designación del biscaputo en esta cartera? Bueno, la designación de Caputo, la verdad que, en principio, fue un poco sorpresiva, creo yo, porque al presidente electo a Milay, se le achacaba, en muchos casos, que ponía por encima la ideología que es sobre el pragmatismo o que no tenía experiencia, y, sin embargo, llenó su gabinete de gente que, en muchos casos, ya estuvo en el gobierno, en la gestión 2015, en los 90, incluso. Bueno, entonces Caputo tiene experiencia, es un economista más bien de finanzas, yo creo que su rol principal va a ser, seguramente, en el inicio del gobierno de Milay, es posible que después lo cambien, dependiendo de cómo evolucione todo, pero yo creo que su misión es resolver los problemas, sobre todo de las del ICC, o, bueno, la inflación, el componente financiero que tienen detrás esas cosas, que capaz necesita alguna ingeniería que él pueda resolver. Y, o sea, ¿y vos crees que lo van a cambiar en el corto plazo? ¿Es tu idea? Digamos, ¿quién podría ocupar ese lugar si no es Luis Caputo, por ejemplo? Bueno, yo creo que, sí, yo creo que no necesariamente en el corto plazo, pero en el mejor de los casos, si todo sale bien, capaz consiguiendo los dólares, que Milay también quiere, si en el caso de dolarizar, es posible que más tarde, digamos, en su gobierno, meta un economista más académico, como puede ser Stozenegger, o más parecido al propio Milay, pero... Claro, que en su principio se había hablado, ¿no?, de Stozenegger, habían hablado, después, bueno, se decidió por Caputo, pero también estaba, ¿no?, en el bolillero. Sí, sí, era uno de los nombres, pero bueno, el elegido fue Caputo, así que ahora le deseamos todos la mejor de la suerte, y yo creo que tiene muchas herramientas para resolver, aunque sean los problemas que tenemos, es muy experimentado. Y Valentín, de acuerdo a tu experiencia, digo, por ejemplo, en la designación también del Banco Central, allí al frente Santiago Bausilli, ¿no?, alguien que también estudió en el Cardenal Newman, que fue compañero en su momento, ¿no?, donde estudió también Macri, digo, ¿cómo ves esa designación? Sí, bueno, no es un economista en su caso, me parece tan conocido, es de la línea de Caputo, es interesante plantear esto de que, si bien yo soy favorable a la independencia del Banco Central, la situación que atraviesa nuestro país ahora necesita cierta coordinación entre el Ministerio de Economía y el Banco Central, actuando conjuntamente, eso también me parece que era uno de los problemas que tenía que resolver mi ley con las designaciones, y bueno, la combinación que tenemos ahora son dos economistas que se conocen, entonces se supone que deberían trabajar bien en equipo. Y con respecto, vos recordás que el anterior, Demián Reidel, bueno, definitivamente que la Cámara Federal revocó, ¿no?, cierto, el procesamiento en la causa y demás, pero bueno, en principio vos estás de acuerdo con estas dos designaciones. Ahora, mi pregunta va en este sentido, ¿cuáles serían, Valentín, las medidas, desde la Fundación, esta Fundación Libertad y Progreso, que ustedes integran para, bueno, ver cómo el país sale adelante, ¿no?, con las designaciones, pero sobre todo con las medidas económicas, que por supuesto todavía no las conocemos, pero desde su fundación, ¿ustedes cómo ven esto? ¿Qué podría llegar a pasar? Bueno, nosotros lo que entendemos es que la Argentina tiene que llegar acá a un conjunto de políticas públicas o reformas estructurales que liberen todo el potencial que tenemos. Yo creo que Argentina es uno de los países del mundo con una brecha más grande entre lo que es y lo que podría ser. Entonces, Argentina tiene un potencial enorme y cada vez que el país se mueve en la dirección de achicar esa brecha, las expectativas son apagullantes. Entonces, Mililay tiene muchas buenas ideas, algunas similares a las que defendemos en Libertad y Progreso, muchas me atrevería a decir, que si bien es lo más importante me parece que es el componente del Congreso, qué tan abierto va a estar el Congreso a aceptar estas reformas, yo creo que si no las aprueban rápidamente muchos cambios, como pueden ser la reforma laboral, reforma del Estado, apertura económica, verdaderamente tenemos una dinámica que nos puede llevar a una crisis si no la revertimos rápido. Ahora, por ejemplo, en la economía diaria, digo, esto de en diciembre viene el aguinaldo, ¿qué recomendás vos como analista económico? ¿De alguna manera tratar de esa plata pasarla a otra moneda, una moneda extranjera, ir de viaje? ¿Qué podemos hacer con el aguinaldo aquellos que realmente piensan, bueno, ¿qué hago con estos pesos que tengo ahora, por ejemplo? Sí, bueno, algunos mecanismos de defensa que hemos desarrollado de los argentinos con el tiempo, los conocemos, vos mencionaste, de la moneda extranjera, son siempre una posibilidad, es cierto que también hay muchos argentinos endeudados en este momento, así que también podría uno optar por esas cosas, otra buena idea siempre es estoquear sobre las cosas que uno sabe que va a necesitar más adelante, es posible que en los próximos meses, sobre todo el primer semestre, los primeros seis meses del 2024 van a ser muy duros, entonces si uno sabe que va a necesitar ciertas cosas, capaz las puede comprar ahora si tiene la posibilidad. Es válido estoquearse, por ejemplo, en alimentos, no sé, ir a un mayorista y tratar de estoquearse en casa, como para los primeros seis meses tratar de, bueno, tener mercadería, ¿no?, que no es menor. Sí, así es, porque la inflación en los próximos meses todavía va a tener una tendencia al alza, entonces, bueno, ¿cómo nos defendemos eso? Muchos están usando la tarjeta de crédito, por ejemplo, que saben que, bueno, la inflación es de alguna forma un subsidio a los deudores, se dice, no, si vos tenés deuda en pesos, bueno, la inflación te la licuó. Entonces, claro, son distintas herramientas, cada uno tiene un bolsillo propio, y entonces se toma una estrategia distinta. Pero sí, estoquearse, por ejemplo, es una buena idea, que estamos al alcance de todos con comida y que se pueda guardar. Claro, claro, que no perecedera, exacto. Bueno, Valentín, has sido muy amable por esta comunicación con Hora 15. Muchas gracias. Un gusto hablar con ustedes. Que tengas muy buenas tardes. Hasta luego. Hablábamos con Valentín Gutiérrez, él es economista de la Fundación Libertad y Progreso.